Preservar el orden y hacer valer la ley son los principales objetivos bajo los que opera el gobierno de Morelia, a través de la dirección de mercados e instancia que regula los comercios tolerados y ambulantes para verificar el acato del bando municipal y ante la contingencia sanitaria, el respeto a los acuerdos establecidos para mitigar sus efectos en la capital. El Ayuntamiento de Morelia regula las diferentes actividades comerciales que realiza el Centro Histórico, con especial atención en las toleradas, como el caso de los globeros, a quienes continuamente se les solicita exhiban dicha documentación, y a los ambulantes, sector al que se les invita a retirarse del lugar conforme al reglamento y en caso de ser necesario, al no acatar lo establecido en el bando, se les retiene la mercancía para así preservar el orden en el lugar. Ante el avance de la contingencia sanitaria derivado de los acuerdos establecidos por parte del Comité de Salud Municipal, que señalan el cierre y retiro de negocios a partir de las 19 horas, se han reforzado los recorridos permanentes de los inspectores, los cuales, por lo ya mencionado, ahora cuentan con apoyo de agentes de la Policía Morelia en su realización. El gobierno de Morelia reafirmó su postura para hacer valer la ley y los acuerdos, y llamó a toda la sociedad a cooperar en el esfuerzo por controlar los efectos provocados por la pandemia, al señalar que es un acto de responsabilidad y sensibilidad que requiere de la atención de todos.